hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo capítulo de galaxy en esta ocasión estamos en el capítulo 11 si 11 11 y en el capítulo anterior les dije que hoy íbamos a ir al nether pero si nada pero antes voy a mostrarles cosas cosas creo que puse ese cuadro ese cuadro creo que no estaba organiza los cofres aquí pueden ver hasta como como los quiero básicamente agrande este cofre y puse la mesa de crafteo ahí arriba aunque se ve un poco rara del lado de fuera de la casa pero no pasa nada igualmente no vemos da igual o sea da igual lo que aquí no estamos para decir no pues es que queremos que todo esté bonito pues nada tampoco pasa nada y pues aquí organice aquí pues aquí tenía metida la comida y tenía esto entonces pues lo intenté separar y pues ahí quedó metí las esmeraldas que nos dieron los pillagers aquí puse otro cuadro yo que sepa que no quede todo vacío aquí están todas las ganas que hemos conseguido en orden la blanca la gris clara la gris la negra la café la roja la naranja la amarilla la verde la verde lima la siam y el azul clara todas en orden y las posiciones que tenemos ahí sí da igual los todos los que tenemos las perlas de en que vamos a necesitar los ojos si ojos de en que vamos a necesitar y el huevo esté raro que no sé si como tal hace parte de los huevos de de los que dicen los que tenemos que poner en el monumento que dice huevo 1 huevo 2 no sé es que no dice huevo 1 ni huevo 2 ni huevo 3 o sea no dice huevo 3 o huevo 4 que son los que nos faltan sólo dice huevo coleccionable así que no sé qué hacer aquí tengo bueno igual las cosas más o menos random tengo libros que fui a coger y alguna armadura que dejé aquí guardada y ya no si tengo organizado obviamente el inventario porque hoy nos vamos al nether tengo este este casco que ven que tengo es por lo que tenemos que creo creo que se tiene que poner uno para que no para que no lo ataquen los zombies es que no me acuerdo es que nunca jugaba en el nether ahora que lo pienso un survival ni nada ningún mapa en el nuevo nether entonces no he visto nunca los nuevos zombie pigman ya no se llaman así pero sale la costumbre y como pueden ver organice esto y no sé si ustedes habrán dado cuenta pero yo me di cuenta exactamente cuando lo cuando lo acabé de poner cuando acabé de poner todas las estanterías es que bueno ok si tenemos las estanterías tenemos la mesa de crafteo pero miren saben qué es lo que va aquí debajo de donde uno pone el objeto para encantar esto si ven esto pues no tenemos nada o sea no tenemos nada de lápiz lazuli así que de nada va a servir eso ok bueno no es que no vaya no haya caído en cuenta pero bueno ya dejémonos de enrollarnos cerramos esto aquí cerramos dije y nos vamos hacia el muñeco de hielo y nos vamos directamente hacia el nether no tengo como saben como ven como pueden observar en mi mano izquierda tengo el tótem como en el capítulo anterior porque no tengo hierro ya no tengo hierro como para ponerme a hacer un escudo así que por eso tengo tres tótenso en el inventario porque los voy a necesitar son mi escudo básicamente así que hay que estar muy pendientes también caí en cuenta de una cosa y es que lo más probable es que no vayamos a poder tener arco con infinidad para ir a matar al dragón así que eso va a ser una cosa va a ser difícil matar al dragón sin arco de infinidad sin arco con infinidad porque los perdimos básicamente perdimos dos arcos con infinidad nos los dieron en la primera isla y los perdimos pero bueno nos vamos hacia el nether no pasan aquí no se me quedó nada no no obviamente no así que vamos al nether neta nada y el de día ok y nos vamos para adentro yo por lo o sea si se pueden acordar yo mismo dije que es tener no no se me hacía muy difícil o sea por lo que se veía tampoco era difícil sabes hay una había una estructura por aquí otra por ahí pero y no había lava o sea no hay piso de lava como para caerte y morir aquí imagino que el chiste es no sé si romperlo le voy a poner lo que le voy a poner mejor antorchas porque no sé o sea está está aquí vamos a tener que invocar el vídeo mejor ya tenganlo por seguro porque si está esto es por algo porque seguramente alguna arena de alma estará por aquí la pondremos ahí o sea pongan en lógica donde vamos a invocar el wether si no es aquí porque no lo vamos a poder invocar en el overworld porque si no va a salir volando que me voy el paso de recoger la mano la recogemos por por costumbre básicamente pero ya no van a servir de nada o sea no voy a hacer pociones como como voy a hacer pociones bueno si puedo si podría así podría pero es que no no veo no no sé bueno de pronto de pronto pronto no sé por lo pronto no tengo planeado pero si algo pues ya tenemos la verruga ok metal metal hay metal bueno qué bueno yo esperaba que me dieran la lana o algo así pero o sea metal yo creo que prefiero metal al diamante en este momento no sé o sea quiero hacerme un escudo la verdad lápiz lazuli aquí puede ver lápiz lazuli ahora que lo pienso el glowstone o sea aquí nos están dando dos cosas para hacer las pociones sí o sí a mensaje manzanas encantadas o sea con manzanas encantadas el wether va a ser va a ser relativamente o sea nos va a alivianar un poco la carga si ven o sea el wether y aquí está la lana lana magenta saque la lana morada morada de sacro que es morados a creo que no sé no tengo ni idea nada no nos pongamos adivinar si bien o sea tampoco era nada del otro mundo estamos simplemente recogiendo cosas eso es lo que por eso yo dejé dije no me acuerdo si lo dije o ya lo dije fuera de cámara no me acuerdo que iba a tardar seguramente iba a tardar solamente un episodio en investigar todo el nether como tal o sea no me iba a tardar mucho o sea tampoco eso no han aparecido ni siquiera enemigos eso ya yo creo que debe ser cuestión de lo de el problema que hemos tenido a lo largo de la serie eso de que no aparecen enemigos que siete días pues pues bailes no aparece nada pero bueno ahí estoy viendo esto es bloque de verruga gas gas amigo gas no sé estás no pasa nada amigo gas está intentando coger el pico perdón vamos vamos y vamos a poner antorcha y es que te guiar es bueno ustedes habrán visto un corte lo que tuve que hacer es que me apareció un mensaje de error en la grabación para te queremos ser hardcore espérate que genere que me dio un error en la para lo de la grabación entonces después morí me mataron pueden ver que tengo 10 muertes ya y volví por un o sea fui a la casa o sea cuando fui a la casa aproveché desde la lana y conseguí otro tótem básicamente dice eso porque te generas si no está no está apagado el bueno si hoy no está apagado porque no está totalmente antorchiado se podría decir y ya y dije se pudieron dar cuenta en la primera incursión en la que tuvimos hasta a esta estructura que iba que quería desactivar los spawn y dije pero y para qué no necesito nadie aquí esto que son las pero no se generan pues o sea hay algo mal hay algo mal con mi mapa no se generan las cosas no he quitado eso voy a esperar hasta que generen y se viene el guider el esqueleto guider voy a esperar hasta que generen queremos queremos dificultad no no queremos ya estamos en los últimos capítulos de esta de esta serie de esta temporada de esta serie queremos que sea difícil a ver a ver a no te no puedes ir porque bien porque mí es más de dos bloques esto tiene a no no la de saqueo no no está ok y el gas pues no genera no no ok el gas y ese si no no se genera así que vamos 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 quitamos el gas aunque perdía tiempo pero vamos 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 no me quemen no me quemen vamos te mueres quitamos esto estos guider los guider o sea pensé me matan me matan ya estoy muerto estoy muerto tenganlo por seguro estoy muerto así que ya utilizamos un tótem no importa si ya escapo tengo guider así si ven teniendo guider es que es que con que te pegue una vez casi lo tienen hecho todo para matarte así que vamos a ver tenemos que quitar podría ser la rata darle ir dando la vuelta y aprovechar que están pegados a la a la pared los compauners y quitarlos pero somos esa clase de ratas pues si un poquito la verdad pero si se nos complica pues lo hacemos pero por lo pronto me pegas guider gracias y matamos a este que no me pegue porque el guider me tiene todavía en sus redes a tengo barco la soy tonto no te mueres a ver al quito al quito al quito te mueres tú te mueres tú te mueres tú te mueres tú y te mueres tú y otra vez el guider es que voy a que estupidez estoy haciendo si se van a estar generando cada rato tengo que quitar el spawn pero no puedo porque me pegan con la espada como hago como hago esto como hago esto como hago porque me van a pegar o sea si me quedo parado un solo momento para quitar el spawn se van a espalda y me van a pegar por la espalda a ver así uno por uno uno por uno uno por uno tampoco vamos 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 listo no me dio no me dio nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos voy a comer que no me acabo de dar cuenta que no me estoy generando a ver vengan vengan amigos amigos te mueres no no te mueres pero te vas a morir ya y viene esto viene tu amigo por aquí y dos golpes y te mueres tengo la espada que más daño hace en el juego con afilado afilado o filo como como dice ahora 5 que es lo que lo más potente que puede tener una espada a menos de que tuviera creo que predicción de perdición de los atropos creo pero pues no sé o sea es que no nunca he sabido o sea sé que el daño general el afilado te mejora más la espada en daño general para todos los mobs pero sé que perdición de los atropos te hace más te da más daño para las para las arañas y cosas así creo te mueres te mueres te mueres te mueres te mueres vamos ya acabó el tonel no tenganlo por seguro ahí está ahí está me pegó otra vez estoy muerto estoy muerto pero estoy muerto estoy muerto estoy muerto tengo saturación tengo saturación pero tengo que ponerme otro tótem si no quiero morir otra vez por la saturación si vieron que bueno por la regeneración es que quede vivo todavía pero bueno no está no está tan fácil no está tan fácil está difícil los blaze antes eran más más duros ahora debería estar de están debería estar disparando me pero esto que es en serio que yo tengo la dificultad difícil o sea tengo la dificultad en difícil así que culpa mía no es al tampoco estoy diciendo que sea culpa del creador del mapa pero ya es cuestión de pronto a la hora de descargarlo yo que se cambia algo raro no 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 sé por lo que un mapa diferente no es un survival como todos sino que yo creo que sé el comportamiento de los mobs también de pronto cambia yo que sé amigos me 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 no los quiero matar quiero destruir esto y alta los matos ya falta los atiendo que aquí hay golpes para todos vamos vamos muerte muerte y tú te vas gracias bueno gracias no porque hasta me vas a seguir pegando pero te mueres y que yo creo que la parte más difícil vamos como en escala avanzando aquí cofre verdad verdad bloques de hierro si están es por para poder cogerlo así que a ver vamos la enamorada creo que tengo que volverme o hacer un cofre a no ya se indese que va a ser voy a dejar cosas aquí me dan calaveras me dan mejor dicho por un amigo aquí está la 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 cosa está que necesitamos para para que para la invocación del guía la arena de alma el único bloque arena de alma que nos falta voy a ir dejando cosas aquí o sea creo que los gases están generando en otro lado o sea pero si generan pero no están generándose en digamos aquí dentro donde el creador quería que generaran teniendo cosas y cuando acabemos el capítulo o sea cuando acabemos con la parte con el bloque ese raro de de nera y venimos por ello y nos vamos a venimos por eso y nos vamos hacia y esto hay otro bloque a unos 7 y 3 bloques 3 bloques espérate intentemos no picar el el nera por si de pronto está lleno de lava yo que sé espérate por dios qué mal a ver a ver a ver a ver vamos vamos a que hay spawn de magma te voy a hacer una cosa y es ya que estoy en una cierta altura hay hueco hay hueco digamos de el pico que más es el pico más rápido del juego este se nota así instantáneo casi como si estuvieran creativos casi por una por un poquito y es casi como si estuvieran creativos a ver el magma está por allá no está molestando ese magma nos mata de unos cuantos golpes o sea no no de muy poco o sea no de mucho a unos 23 golpes y estamos muertos a ver estamos será que lo de la vuelta o qué hago es que por aquí saltan los magmas creo esto mejor y estoy haciendo que estoy haciendo que estoy complicando la vida a ver si me la voy a complicar ese bloque después lo quitamos vamos que no me salte un magma porque estoy muerto bueno no estoy muerto porque tengo el el totem pero bueno ustedes saben a qué me refiero el hecho de que me muero pero pero pues no me muero el todo sabes da igual ok no se generan bueno son los magmas esto no esto que es un magma y rompemos aprovechamos que te mueres te mueres te mueres te mueres gracias pero todavía no estoy muerto y que me empujen que me empujen esto es para uy 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 que está pasando que está pasando listo 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 se mueren se mueren y esto le hundo le hundo la pantalla ya sea lo único que hago tampoco me esfuerzo demasiado esto es todo no al tampoco me voy a poner a picar toda esta bola de de nerra hacia abajo bueno podría hacerlo pero no no creo que haya nada y aquí pues hay otra manzana con esas manzanas el en y el bueno hierro nos está dando harto hierro porque seguramente para hacer el resto de armadura porque siempre nos ha dado no sé no sé si lo comenté en el capítulo anterior o lo deje fuera de cámara no sé pero me di cuenta que sólo nos ha dado botas y botas botas de largo botas y los voy a matar sólo para que no me molesten después porque igualmente tengo que venir a matar aquí el carguidad así que y que no me maten a mí por favor vamos ya se están haciendo demasiados son demasiados son demasiados son demasiados son demasiados son demasiados son demasiados o sea y adiós adiós tengo muchos temas de magma con esto y la gaso la gaso la gaso antes no bueno da igual a esto para lo del weaver lo voy a dejar listo sabes voy a dejar va a quitarle este spawn y vamos a poner la arena a la arena del malaje no sí creo que sí 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 la tengo allá yo es que trayéndome el casco este de oro creyendo que iban a ver a abel iban a ver el pilquines creo que se llamando ahora bueno los 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 hombres cerdos que si los ves o sea que si tienes algo de oro no te atacan a ver me hubiera gustado que hubiera habido gas pero en gases pero no pero bueno da igual vamos cogemos todo si ves o sea yo yo tenía este presentimiento de que de que el el en el el nether no iba a ser tan tan difícil como como podría llegar a serlo creo que podría haber sido más difícil todavía pero el creador fue benevolente creo que es así que ya vamos a saltar voy a poner la arena de alma y vamos a ver y aquí esto nos va nos va a estar esperando para matar al weaver conseguir la estrella hacer el beacon y completar una cierta parte del momento otra cierta parte hoy tenemos otras dos lanas dos lanas que nos caigamos nos quedamos y bien a casa y what a casa no a decir ya como que en mi casa y debajo spawners pero no es a aquí el muñeco de hielo y ahora si nos vamos para casa vamos a poner las lanas y ya no creo que nos dieron solo lanas y voy a hacer un escudo bueno voy a hacer armadura el resto armadura que nos queda y ya para el propio creo que bajé de más no si 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 bajé de más que siempre ya ya cuántas veces me ha pasado eso de bajar más de más como ya unas dos veces pero bueno ya creo que ya no volvemos aquí porque ya cabezas hasta tenemos de sobra como para invocar el weaver dos veces o tres pero no tenemos arena de alma arena de alma solo tenemos para invocarlo una sola vez así que vamos a ver cerdos cerdos se generan cerdos y ya nos quedaría a ver nos quedaría que nos queda a ver en el momento que nos quedan hartas cosas pero como tal para pasarlo digamos como minecraft sería nos quedaría el weaver el dragón y creo que nos queda una batalla final así que en el próximo capítulo que hago el weaver creo que el próximo capítulo se viene el weaver el que estoy haciendo deje la lana aquí aquí arriba acá arriba las tengo la lana está básicamente no no me acuerdo con magenta ponemos esto aquí y vamos a ir a dejar las lanas y ya yo creo que el capítulo de hoy creo que va a ser cortico o sea va a ser corto yo sé es que yo tenía ese presentimiento de que el nether tampoco menos pero te voy a dormir para evitar que se generen cosas aquí porque se llega a generar un creeper y no me gustaría la verdad bueno sí pero yo en mis adentro se podría decir sabía que el nether o sea por la primera vez que lo vi dije como que no va a ser tan difícil allá ya comenzando con que no y no tenía el piso o sea no estaba la lava ya ahí se quitaba mucha dificultad del nether con el con el hecho de no tenerla el piso de lava se puede decir si no sea poder caerte a la lava y morir básicamente lana magenta es ésta y la morada es ésta y nos queda la azul y la rosa pero el azul dónde está y la rosa dónde está yo creo que esta va a estar en el en aquí obviamente el huevo al dragón la esta es la pero bueno sí yo creo que ya para el próximo capítulo vamos a ir bueno vamos a ir vamos a matar al guiar vamos a intentar más yo creo que no creo que estoy haciéndole mucho bombo al guiar y creo que tampoco va a ser tan tan difícil o sea yo sé mejor cuando lo enfrenté la primera vez con el hype de de cuando salían en la versión de pocket en su momento o ya era dentro ya no me acuerdo pero cuando salió me acuerdo eso fue es que imagínate ver al guider en tus celulares fue bueno tenemos el hierro el hierro si tenemos hierro y si vamos a hacernos vamos a aprovechar y hacemos no nos hacemos lo que nos queda que es pantalones pantalones y como gesto como gesto y cogemos esto a ver esto y botas y listo ya tenemos hay botas no eran casco perdón hay mucho a ver listo casco y ahora ahora ya es y faltaría tengo algo menos madera 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 bueno no es que no tengo más bueno sí creo que vale no creo que vale el hecho de mezclar madera sino no hay más el hecho de mezclar las maderas creo que es igual en el escudo a ver si me deja craftearlo y no me falta una manera ok ya para el próximo capítulo lo hago así que yo creo que el próximo capítulo vamos a ir a matar al guider después yo creo que si no se nos complica no obviamente el hecho de matar al guider vamos a matar después uy 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 y era era magenta y morada esta es el hueco el huevo que el huevo que queda aquí es el del azul que no sé dónde está me imagino que debe estar en el castillo en la parte que parece que es un voz o algo así porque nos advirtió el libro que estaba ahí que teníamos que armar o sea tendríamos porque no podemos volver entonces o sea no podemos volver bueno no sé no tenía bueno pero nos decía nos decía que tenemos que matar al guider y al ender dragon antes de ir ahí así que no sé no sé por qué pero bueno yo creo que ya vamos a ir dejándolo por aquí no sé cuánto habrá durado creo que duró un poco pero estuvo bien estuvo conciso rápido así que nos vemos en el próximo vídeo chao chao